Mujeres de Punta Arenas construyen con apoyo el Instituto Nacional de Aprendizaje, la Fundación Parque Marino del Pacífico, el Instituto de Desarrollo Rural, el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Sistema de Banca para el Desarrollo, una granja marina y un restaurante flotante en Manzanillo. En total se construirán seis plataformas flotantes, las jaulas de cultivo de camarón, pescado y moluscos se distribuirán alrededor del restaurante que será alimentado por paneles solares. Mediante el desarrollo turístico se verán beneficiadas mujeres que habitan en diferentes zonas, entre ellas del Golfo Dulce en la zona sur. Productos como mejillón, camarón, ostra y pargo manchado serán algunos de los productos que generarán las mujeres. Se estima que una vez finalizado el proyecto se contraten alrededor de 20 personas de forma directa, sin tomar en cuenta los empleos indirectos en áreas como parqueos, pesca, transporte y alimento de camarón. Además, estas mujeres también se han capacitado en el INAH en otros cursos como manipulación de alimentos, cocina, gestión administrativa y mantenimiento de embarcaciones. El Sistema de Banca para el Desarrollo aportó los materiales, el INAH la capacitación, el INDEH los equipos para el restaurante, la fundación, los moldes de las plataformas flotantes y las jaulas, mientras que el IMAH ayuda económicamente para que las mujeres puedan mantenerse mientras entra en funcionamiento el restaurante. Gracias por ver el video.